¿Cómo se vive la semana de trabajo? 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 Antes hablabas de esto de hacer un gol en un partido tan importante que puede ser una ventaja y a Niol le ha pasado mucho en este torneo que ha podido hacer ese gol más allá del Banfield-River y le ha costado muchas veces retener esa ventaja, inclusive de más de un gol ¿Esto analizan por qué tiene que ver, si tiene que ver con lo físico, con desconcentraciones como decías vos recién, por ahí nos vamos del partido y no podemos mantener el ritmo en los 90 minutos ¿Hacen algún análisis de ello? Sí, lo hacemos siempre después de cada partido uno se pone a analizar los partidos, analiza por qué no pasan ciertas cosas dentro de la cancha del campo de juego pero como te dije, estos partidos son muy especiales para hacer análisis uno puede salir a jugar de una manera pero después te plantean otra cosa entonces tenemos que ir viendo cómo se va dando el partido creo que es un partido aparte de todo el resto del campeonato y lo llevamos a afrontar de esa manera Maxi, mucho se ha hablado del planteo futbolístico ¿no? Newsh ya tiene un estilo definido hace bastante tiempo desde la época del Tata Martino las preguntas ¿Y si Newsh tiene otra manera de jugar? ¿Tiene otro estilo a implementar? ¿Cuándo el rival le plantea precisamente lo que hablabas recién el partido de marca profesional como lo hizo Central en otras ocasiones horrible en el último partido? Sí, son cosas que uno tiene que afrontar dentro del campo de juego uno tiene un estilo pero yo creo que también lo puede hacer con el 4-4-2 con el 4-2-3-1 con el sistema que sea vos podés ir manteniendo la pelota porque hay que buscar esas variantes cuando empiezan el partido y ve que no tenés control del juego no empiezan a aparecer los espacios tiene que haber mucha más movilidad de nosotros mismos dentro de un campo poco para quebrar algunos sistemas del equipo rival en este caso cuando fuimos a jugar allá con Central y mismo acá en el Coloso lo hicieron a hombre a hombre casi en toda la cancha y acá vamos a jugar libre al Central eso bueno hay que buscar el variante o tratar de solucionar esos problemas Maxi, si le ganaban al River iban a estar a dos puntos perdieron quedaron a ocho te pregunto si considerás que ya están fuera de la pelea o que este partido con Central por ser que está prácticamente en la mitad del campeonato o apenas pasando la mitad del torneo les puede dar una segunda oportunidad para volver a subirse a celote de los equipos que van a pelear hasta el final porque recuerdo una frase de Tata que decía que a los jugadores no los motivaba no los motivaba llegar a las últimas 4 o 5 fechas sin pelear por nada y que ese era el objetivo principal digamos llegar al final con chance si eso lo aclaramos siempre trata de llegar a la última instancia con chance de pelear para el campeonato ahora no encuentran una situación que sabíamos que si le ganábamos a River nos prendíamos en el lote para pelear el campeonato y ahora a priori como que quedamos muy lejos de River pero bueno eso queda un poquito atrás y la verdad no me pongo a pensar si le gano a Central si voy a tratar de tener chance por el campeonato pues lo que pienso es ganar a Central y nada más después lo que venga más adelante viviremos viendo con el paso de de la jornada cuando jugaremos como el otro fin de semana con Body Club pero ahora tenemos la cabeza puesta en Central y ganar ese partido y bueno después lo que venga se verá Maxi llegás como el goleador del equipo y ahora quizás puedas estar rodeado por delanteros que te pueden ayudar en esto de convertir goles con Escobo y con Tevez la consulta sería vos crees que tenés esa mochila quizás de potenciar la eficacia de Goldry Newells que es la que viene faltando en los últimos partidos y lo han hablado con Ragio y lo van a trabajar o lo han trabajado esta semana como para poder ser más eficaces en ataque si sobre todo no sé si tanto en ataque si no ser un poquito más claro en los últimos 15 a 20 metros porque si con River a lo mejor nos gustábamos el pase teníamos muchas más chances de gol creo que manejábamos la pelota pero nos faltaba un poquito de claridad después con el tema del gol no soy un goleador me considero más volante pero me encanta hacer goles y la responsabilidad de los goles la tenemos todos los volantes defensores delanteros está claro que por ahí Nacho lo que fue en arriba tienen un poquito más la obligación porque bueno Nacho vive del gol Maui tiene que hacer goles yo tengo que hacer goles los nombres que están tienen que aportar cosas al equipo cada uno en el puesto que juega así que en ese sentido todos sabemos la importancia que tiene cada uno dentro del plantel y bueno como lo dije yo no tengo ocasiones en el sentido de tener que hacer un gole del domingo así decir me encantaría pero que no debo tres puntos que eso no importa Maxi si bien enfrentan a un rival irregular tiene podríamos decir dos virtudes que es el juego aéreo y la resistencia física la pregunta es si ustedes puertas adentro trabajan para cómo neutralizar esa cuestión más que nada porque se lo ve muy activo en los últimos minutos a central eso se contrarresta uno manejando el partido quiere decir que uno tiene la pelota pero estos partidos son muy físicos también se corren son muy trabados es difícil ver un partido de ida y vuelta que sea limpio pero bueno hay que ver cómo sale este domingo el clásico así que bueno hay que estar tranquilos nosotros sabemos a lo que vamos a ir a jugar y bueno como lo dije más que por el juego hay que tratar de sacar un mejor resultado que para nosotros el personal Maxi te pregunto por el árbitro ayer el sorteo con Naval estaba frustó y es en definitiva será la número del clásico te pregunto si lo charlaron si fue tema si es un árbitro que ustedes prefieren porque venimos de aquel clásico con Biliano con un par de penales acá porque no fueron quitados si fue tema en el vestuario hoy no la verdad no fue un tema que estábamos pensando ver el árbitro creo que bueno hay que jugar los partidos porque si no se condicionan mucho también los árbitros tienen mucha mucha presión pero para nosotros no es un tema que estemos pendientes de la rifa sino bueno son cosas que a veces se pueden equivocar a veces no como el otro día nos pasó con ese tema de casco del penal pero hay que estar tranquilos hay que quitarle presión hay que tratar de disfrutarlo porque es un evento muy lindo que se disfruta acá en la ciudad pero bueno como te dije nosotros los queremos ganar y que no nos cometan errores en contra nuestro Maxi sos hincha del club tenés una familia obviamente que viene por detrás de esto también acompañándolo te pregunto qué significa esta clase de partido jugar frente a los héroes central jugar este clásico por lo menos para mí denominado uno de los clásicos más profesionales del mundo qué te genera vos en lo personal y es un poquito difícil afrontarlo porque bueno uno lo como todos los que estamos acá adentro uno lo vive tiene que jugarlo pero también uno es hincha entonces es difícil alejarse de ese sentimiento porque vos vas a trabar como decís vas a trabar con la cabeza pero tenés que estar un poquito tranquilo porque bueno tenemos que terminar con los 11 jugadores entonces como lo dije poder jugarlo se hace muy lindo porque la verdad que es un evento que no se da todos los días creo que poder estar el primer boca y después creo que venimos nosotros ahí seguro así que como te decía antes creo que todos lo vivimos de esa manera con esa plenitud de querer ganar este partido pero también con esa tranquilidad creo que es un partido de fútbol tanto ellos como nosotros lo vamos a querer ganar muchas veces desde la prensa se habla del entrenador de central de la experiencia que dicen saben jugar los clásicos ustedes eso lo tienen en cuenta o no le dan mucha importancia y como lo ves a Gustavo que va a ser su primer clásico primera división si es uno de los motivos más por lo cual intentar responderle en cancha para el nuevo cuerpo técnico no sé si pasa tanto por saberle jugar creo que a veces ganas racha como que creo que el ruso no perdió nunca con nosotros entonces son son rachas a ver que se van dando pero bueno siempre siempre fue a ver una primera vez en algún momento a lo mejor le toca perder o a lo mejor no eso nunca se sabe pero como te dije antes esto depende de como se levante cada uno y a lo mejor debuta ahora el entrenador nuestro y gana y van a decir no perder nunca con central son esas cosas que después salgan después de los partidos hasta donde ayer veían unas imágenes de goles en los clásicos y bueno era la doble bandeja del estadio con hinchas de ustedes hasta donde extrañas eso hasta donde juega hasta donde afecta porque de hecho te tocó hacer un gol me parece que en esa ausencia de los hinchas de ir a compartir el festejo hasta un poco te metiste en lío con quizás un festejo polémico fue interpretado como una provocación digo jugar sin la gente este partido tan especial donde bueno antes estaban si la verdad que es raro es raro porque uno siempre yo soñaba de chiquito hacer un bola central y saltar y colgarme de tejido son esos sueños que uno tiene que te quiere abrazar con todo el mundo con tu gente con tus compañeros pero se le quita un poquito ese folclore que tiene la ciudad y es hermoso creo que como lo di me pasó en ese momento hacer ese gesto en ese momento no me di cuenta después por ahí me doy cuenta son cosas que uno tiene las pulsaciones muy altas es difícil a veces mantenerse con un equilibrio pero bueno uno comete errores pedir disculpas después pero creo que lo más lindo y tendría que volver es la gente visitante bueno sobre todo por este partido que son tan especiales y bueno que la gente nuestra también lo puede disfrutar ahí ya se dice raya va a ser difícil este tema ¿no? colgarte el tejido ahora si vuelve a pasar va a ser complicado pero no creo que dejarlo con los compañeros pero bueno sobre todo pensar en ganar que es lo más importante después se me toca convertir mucho mejor pero creo que lo que tengo en la mente es que a los 93 puntos Maxi los hinchas del domingo dejaron un mensaje claro con una bandera en la popular mañana seguramente un banderazo multitudinario como lo toman ustedes hablando en dos partes los referentes por un lado y los chicos por el otro hay consejos se habla es complicado todos lo tomamos de la misma manera como lo decía antes la gente lo quiere ganar siempre vos van a ser 10 clásicos seguidos y jugás el próximo lo vas a querer ganar entonces sabemos lo que significa un clásico para la ciudad y creo que tanto los más grandes como los más chicos tenemos que estar tranquilos tenemos que estar tranquilos sabemos en este caso lo que va a ser el banderazo mañana y hay que disfrutarlo porque lo que hace la gente es impresionante entonces bueno esperemos nosotros el domingo poder darle una alegría a ellos y a nosotros mismos que creo que nos merecemos un triunfo para una alegría para el vestuario sobre todo ¿Listo? Gracias Gracias Gracias